... Pues en esta mañana me gustaría hablar de lo que es la verdad del colesterol y la mente. ¿Qué se ha hablado del colesterol últimamente? ¿Qué el colesterol, cómo lo catalogan? ¿Como algo bueno o algo malo? Bueno, ya eso es una división también que se ha hecho. Pero la palabra colesterol, sin hablar de LDL o HDL. Cuando se dice colesterol, ¿usted piensa que es algo malo? Bien. Entonces, por eso vamos a hablar la verdad del colesterol en la mente. Hay otra cosa que ha salido hace unos años, que es que hay pacientes que le dicen, es que tú lo produces en qué lugar? En tu hígado. ¿Has escuchado esa palabra? Es que tu hígado produce tu colesterol. Y por eso tienes que tomar esta pastilla de por vida. Porque genéticamente eres así. ¿Has escuchado eso? Esa es otra mentira también. Por eso tenemos que venir a hablar la verdad. ¿Será el colesterol algo tan malo? Parecería que no lo necesitamos. Por eso vamos a estudiar el tema del colesterol. Primero hablando de lo que es la cognición. Es uno de los problemas más severos que está teniendo la educación hoy en día. La cognición viene del latín cognoscere, que es conocer y se define como la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción. El conocimiento adquirido o experiencia y características subjetivas que permiten valorar la información. La cognición consiste en procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, resolución de problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. ¿Por qué es tan importante esto? En educación hay muchos problemas hoy en día. Porque yo vengo de Estados Unidos. En Estados Unidos se usaba mucho seleccionar. Seleccionar, ¿no? Y yo vengo de una educación que era razonar. Recuerda la educación cuando éramos más pequeños. Bueno, yo tengo 55 años. Cuando era más pequeño le ponían un problema que uno tenía que pensar. Uno no podía dar una solución, sino uno tenía que hacer un desarrollo. Recuerda las matemáticas, que había que desarrollar todo. Porque si no decía solamente el dato, oh sí, esto da tanto. Dice, ok, ¿de quién te fijaste? ¿A quién miraste? O tú lo desarrollaste. ¿Cómo lo hiciste? Uno tenía que desarrollar completamente un tema, completamente para decir, esta es la conclusión de todo este proceso. Hoy en día no se hace tanto así. Entonces, a las personas hoy en día, allá solamente se le accionan y todos se lo aprenden de memoria. Esto es esto, esto es aquello y se acabó hasta ahí. Pero realmente el aprendizaje envuelve muchos razonamientos. Muchos razonamientos. La memoria se necesita. Hoy en día se nos olvidan mucho las cosas. Entonces hay un problema mucho de memoria. Hay un problema de memoria tan grande que hay más de 14 millones de personas con demencia en Estados Unidos. Y sin contar aquellos que no se han diagnosticado, que están totalmente sin solución clínica. ¿Qué hacemos nosotros cuando aprendemos algo? ¿Razonamos algo? ¿Tenemos memoria de eso? ¿Cómo resolvemos los problemas y tomamos las decisiones? Porque a veces uno ve las decisiones que se toman un poquito peligrosas. Voy a dar ejemplos como los que yo vivo a diario. Yo no vivo en Nación de Nueva York, vivo fuera de Nueva York. Pero cuando llego a Nueva York, me gusta observar a la gente cómo se comporta frente a las situaciones. Y a veces estoy callado mirando y mirando y la gente dice, ¿qué tanto mira? Hago este tipo de situaciones allá, me quedo parado en el semáforo en rojo y quedo mirando a las personas que están por cruzar la calle. Entonces dice, camine, ¿no? Entonces veo a las personas que dicen que camine y hacen así, se paran. Y miran para todas partes y se paran. Cuando empieza a parpadear, que va a cambiar a rojo, y ya casi al final corren a cruzar la calle. Entonces yo digo, ¿cómo estará procesando la información a esa persona? La información me dice que puedo cruzar. ¿Sí? Así que yo debería solamente mirar y cruzar porque puede ser que alguien se atreva a cruzar. Un poco peligroso hacerlo. Pero en lo que procesan la información y ya dicen, ya se me está acabando el tiempo, corro, y puede ser un poco peligroso correr. He visto muchas de estas situaciones y las veo a cada momento en las tomas de decisiones. Tomas decisiones que se ponen un poco lento todo. Y veo personas que les explico algo y me dicen y digo, ok. Me pasó cuando fui a sacar la visa de España. Entro a la página de internet del consulado. Saco todos los datos. Empiezo a ver todas las cosas. Y digo, ok. Y voy uno a uno y lo voy acomodando. Llevo copias, porque decía que había que llevar copias. Hago todas las cosas. Llevo el money orders que tengo que llevar para allá. Cuando llego al lugar dice, ah, no, no tomamos money orders. Y digo, ok, ¿qué toman? Efectivo. Digo, pero la página, ah, sí, la página lo dice, sí. Digo, ok. Cuando ya hago todo el proceso, me dice en otra ventanilla, no, no son tantos, son tantos. Digo, pero la joven que está sentada allá, ah, sí, fue que se equivocó. Digo, ok. ¿A quién le creo? Es un problema de aprendizaje que hay, muy severo. Así que ahí estuve yo bajando y subiendo de un noveno piso, otra vez abajo, a buscar afuera. Y entonces, no, mire, vaya hasta el lugar que ahí puedo conseguir efectivo. Digo, ok. Entonces, cuando llego todo y voy a la ventanilla y le entrego todos los papeles, no, no necesito todo eso, solamente esto. Digo, ok. Me quedo tranquilo mirándola. Y empieza, ¿y usted no trae una cosa? Y yo le dije, mírala ahí, ah, sí, démela. Y después, cuando ya me dice que ya me puedo ir, digo, ¿y no te da falta esto? Ay, sí, sí, por favor. Y me la pasé pasando documentos así. Y yo estoy haciendo esta historia, ¿no? Para burlarme ni nada de eso. Es lo preocupante que es. Lo preocupante que es comunicarse con personas. Y a veces yo atiendo, cuando estoy atendiendo pacientes, hacer dibujos y cosas y gráficas. Y lo pongo, entonces digo, ¿entendiste? Sí, sí. Entonces, hoy voy a explicar esto y voy a hacer preguntas. ¿Le parece? Así que, el colesterol lo vamos a estudiar de tres libros. Vamos a hablar de Bioquímica Médica, la 28 edición. Yo estuve tratando en estos días otra edición, un poquito más antigua. La 28 edición de la Bioquímica Médica de Harper, que es el libro que se usa en medicina para estudiar la bioquímica, uno de ellos. Vamos a hablar del libro de Fisiología Médica, la 11ª edición, del Dr. Arthur Guyton. Estuvimos usando otras ediciones también en estos días. Y vamos a hablar del mismo tema del colesterol, del conocimiento actual en nutrición, la octava edición. Un libro promovido por la ONU y Organización Panamericana de la Salud. Así que, de estos tres libros, vamos a hablar del mismo tema de que estamos queriendo tratar el colesterol, leyéndolo las tres veces. ¿Le parece? Así que, vamos a ver si el colesterol es malo o es bueno. O si existe aquel colesterol que se llama malo o bueno, porque todo esto ha venido. Una de las mentiras más grandes sembradas fue una compañía de drogas. Y vamos a tratar esto, y los temas científicos que voy a tratar no tienen conflicto de intereses. Entonces, cuando una compañía de drogas hace una investigación, promoviendo el uso de un medicamento, los resultados son a favor o en contra de la compañía. Entonces, ¿hay conflicto de intereses? Sí, hay conflicto de intereses. Así que, en estos libros solo son investigativos. No tienen que ver con farmacia. No quise tratar el colesterol de la farmacéutica, porque no va a ser conveniente escuchar eso. Así que, en la farmacéutica fue que dijeron que las personas producen el colesterol en el hígado, y que eso es genético, y que hay que darle la medicina. De por vida. O sea, ya tienen clientes de por vida, y yo creo que somos muchos clientes de por vida. El libro de Levíticos, capítulo 3, versículo 17, y perdón que voy a usar esto, dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Levíticos 3, 7, 22 al 25, habló Maseobá, Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Y estoy explicando esto para que cuando entremos a los libros científicos, usted vea el por qué. No necesitamos consumir grasa. La grosura del animal muerto y la grosura del animal que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová, ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada dentro de su pueblo. Menciona acá esto, que los cereales y las frutas preparados sin grasa, y esto es algo que se formuló en Estados Unidos, en la región sur de Estados Unidos, todos los cereales que se preparaban, se preparaban con manteca de cerdo. Y entonces, por eso es el concepto. Y dice que debe hacerse de forma tan natural como sea posible, de ser el alimento destinado a todos aquellos que se preparan para estar siendo trasladados al cielo. Y voy a ir avanzando un poquito para entrar al libro de bioquímica ilustrada. Primero vamos a tratar el colesterol con el libro de bioquímica, y vamos a leer en el tema del colesterol lo que se define. El colesterol es quizás el esteroide mejor conocido debido a su relación con la aterosclerosis. Así se le conoce. No obstante, mire el primer no, en bioquímica tiene también importancia debido a que es precursor de un gran número de esteroides, igualmente importantes, que incluyen ácidos biliares. Quiere decir que el colesterol produce los ácidos biliares. Los ácidos biliares nos ayudan a nosotros a emulsificar las grasas. Cuando alguien come algo de grasa, la vesícula abierta de ácidos biliares para emulsificar las grasas y favorecer luego a que el páncreas envíen lipasas y puedan ser digeridas. Eso lo vamos a explicar otras veces. Dice que el colesterol produce no solamente ácidos biliares para digerir las mismas grasas, ayudar a la digestión, sino que produce hormonas suprarrenales. El colesterol produce hormonas sexuales. El colesterol produce vitamina D. ¿Hay mucha deficiencia de vitamina D? Bien, no se debe bajar colesterol, ¿eh? Porque sin colesterol no tenemos vitamina D. Glucósidos cardíacos, que eso es azúcar para el corazón. Cistosterol, el reino vegetal y algunos alcaloides. Quiere decir que si el colesterol me ayuda a producir las hormonas sexuales, ¿si me bajan el colesterol? ¿Hay problemas? ¿Se puede precipitar una menopausia a los 30 años? Solo con medicamentos de colesterol. Y no estoy diciendo que no se baje, todo eso lo vamos a explicar, cómo se controla y todo, ¿no? Pero ves cómo Bikímica comienza a decir estas cosas, ¿sí? Es interesante, ¿no? Que lo vamos a repetir luego. La producción de colesterol o las índices, junto al colesterol que se absorbe cada día en el tubo digestivo, junto a ese colesterol, llamado colesterol exógeno, las células del organismo, las células, sintetizan una cantidad incluso mayor del denominado colesterol endógeno. Quiere decir que las células de mi cuerpo producen más que el que yo como. Entonces, ¿quién produce el colesterol? Nuestro cuerpo. ¿Lo produce solo? Casi todo el colesterol endógeno que circula en las lipoproteínas, y aquí me voy a detener, las palabras lipoproteínas son las llamadas colesterol malo y colesterol bueno, que le llaman, que también eso está mal empleado, lo voy a mostrar científicamente. El colesterol, los dos son importantes, ¿no? LDL y HDL, los dos son lipoproteínas. Así que casi todo el colesterol endógeno que circule en las lipoproteínas del plasma se fabrica en el hígado. ¿Quién fabrica el colesterol? ¿Lipoproteínas del hígado? Pero las demás células sintetizan al menos algo de colesterol, es decir, que muchas de las estructuras membranosas celulares están compuestas en particular por esta sustancia. Si el cuerpo lo produce, ¿es algo esencial o no esencial consumirlo? ¿Estamos entendiendo? Si mi cuerpo lo produce, ¿es algo esencial o no esencial? Cuando se habla a veces de proteínas, se habla de aminoácidos, se llaman aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, porque mi cuerpo lo puede producir. ¿No? Quiere decir que estamos hablando de un tema que es importante, ¿no? Saberlo. Todo lo que hemos escuchado del colesterol, no sé si usted lo ha escuchado, como yo lo escuché desde que estudié medicina, yo leía una cosa, pero había que decir lo que el profesor decía, si usted quiere pasar un examen. No, pero realmente el hígado me lo fabrica, las lipoproteínas las fabrica el hígado y muchas células de nuestro cuerpo lo hace también. En el capítulo 28 de este libro habla de la síntesis, transporte y excreción del colesterol. Y menciona que el colesterol libre es removido de los tejidos por las HDL, colesterol de alta densidad. El colesterol libre es removido de los tejidos por las HDL. Quiere decir que mis tejidos tienen colesterol que se produce y las HDL van y los remueven. ¿Por qué? Porque luego lo transportan al hígado para su conversión en ácidos biliares. En el proceso conocido como transporte inverso del colesterol. ¿Por qué es inverso? Porque el hígado produce colesterol. Así que el hígado produce HDL, las envía afuera a recoger el que está libre y lo lleva al hígado para producir sales biliares para la vesícula. Qué interesante es el cuerpo que usa el mismo material que él degrada a nivel intestinal, lo usa para producir sales biliares para esto. Interesante esto. Dice que es muy importante constituyente de los cálculos biliares. Ahora le voy a decir algo. Las HDL son llamados colesterol buenos. Si tengo muchas HDL, entonces puedo producir cálculos biliares. ¿Están buenos entonces? ¿Estamos entendiendo? Dice la palabra de Dios que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si podemos entender esto, es importante. ¿Por qué? Porque las HDL las produce el hígado para recoger el colesterol que está produciéndose fuera. Sin embargo, su principal función en los procesos patológicos o de enfermedad es como el factor de la génesis de la aterosclerosis. Quiere decir que el colesterol bueno, al producirme cálculos y aterosclerosis, parece que no es tan bueno. Y siempre el médico quiere subir el HDL y bajar la LDL. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Quiere decir que el colesterol lo produzco yo en todas las células de mi cuerpo? Que el hígado lo produce, pero el hígado maneja dos lipoproteínas, una que se llama LDL y otra HDL. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Estamos presurando mucho esto? ¿Confuso? Mi esposa me dice, mi amor es que no se entiende lo que tú dices. Puede ser eso, ¿verdad? Por favor, dígamelo. Porque yo le digo a ella que no. Así que, ese es un factor de la génesis de la aterosclerosis, arterias vitales, causando enfermedad cerebrovascular, coronaria y vascular periférica. Entonces, el colesterol bueno parece que no se porta tan bien a veces. Así que, no se deje subir el HDL y bajar el LDL solamente. Mantenga los dos en balance. Y todo eso lo vamos a explicar ya al final le damos la solución de esta problemática. Así que, la aterosclerosis coronaria se correlaciona con una alta proporción plasmática de LDL y HDL-colesterol. Cualquiera de los dos que suban es problemático. Es mejor tenerla en balance. Pero no hay nada como una alimentación para controlar esto. Y todo eso lo voy a explicar cuando comenzó el problema de los colesteroles. Bien, el colesterol se deriva de la alimentación y de la biosíntesis por partes iguales. Yo, biológicamente, y usted también lo puede producir y también lo puede ingerir de afuera. Pero un poco más de la mitad del colesterol del organismo se origina en su síntesis cerca de 700 miligramos al día. De colesterol lo produce nuestro cuerpo y el resto es proporcionado por una alimentación promedio. El hígado sintetiza más o menos 10% del total en los seres humanos y los intestinos cerca de 10%. Entonces, ¿cuántos producen el colesterol? Entre el hígado y el intestino ya hay un 20%. Prácticamente todos los tejidos que contienen células, y de esto vamos a hablar ahora, nucleadas, son capaces de sintetizar colesterol. ¿Cuántas células con núcleo tenemos nosotros? Aproximadamente 75 billones de células con núcleos y solamente de células sin núcleos, los glóbulos rojos, son 25 billones de glóbulos rojos. Que no pueden producir colesterol, pero necesitan el colesterol. Y lo vamos a ver luego. Así que 75 billones de células aproximadamente en nuestro cuerpo producen colesterol. 10% el intestino, 10% el hígado, y el 90%, el 80%, lo produce el resto de células del cuerpo. Esto es importante. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Mire, estoy haciendo esto con el primer libro porque el segundo es una repetición y el tercero una repetición. Pero es bueno que usted, si tiene alguna duda, me la pueda preguntar ahora. A ver si podemos entender. Así que las lipoproteínas que venimos hablando, que son las HDL y LDL, de baja densidad, en este caso, LDL, son lipoproteínas que transportan colesterol y son generadas por el hígado. Las LDL son unas moléculas muy simples. La función de las moléculas LDL es la de transportar colesterol desde el hígado hacia otros tejidos. ¿Y sabe lo que hacen las LDL? Son las encargadas de producir esteroides, que son hormonas, linfocitos para las defensas, células de riñón y de hígado. Las producen las LDL. ¿Son tan malas las LDL? Le llaman colesterol malo. Pero si ese colesterol, yo no tengo linfocitos y yo no puedo pelear un virus, no puedo pelear un cáncer. Entonces, si me bajan las LDL, me están dejando abierto a recibir problemas y a no poder defenderme. Así que estamos quitando el colesterol de donde lo colocaron. Lo han satanizado. Vamos a decir esta palabra, ¿no? Lo han llevado al colesterol malo totalmente, el colesterol. La gente dice, colesterol. Y dice, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? El cuerpo sabe lo que hace cuando lo produce, ¿no? Así que el colesterol bueno versus colesterol malo. Este concepto se conoce popularmente las HDL como colesterol bueno, asociando al hecho de que pueden retirar el colesterol de las arterias y transportarlo de vuelta al hígado para su excreción. Y en contraposición, las LDL, llamados colesterol malo, ya que hacen el trayecto totalmente inverso. ¿Por qué? Las HDL, el hígado las produce y sale a buscar colesterol de afuera para producir sales biliares. Pero las LDL, el hígado las produce para que saque el colesterol del hígado a producir lo que ya le mencionamos, linfocitos, células, ¿no? De hígado y de riñón y hormonas. Así que, sin embargo, esta es una extrema simplificación de la verdadera función de las lipoproteínas y sus necesidades fisiológicas, que es mucho más compleja. Por lo que esta forma extendida y popular de llamar a las HDL y LDL no es científicamente correcta. Induciendo al error de creer que unas son beneficiosas para la salud, HDL, y otras no, LDL. Eso es un error que se ha cometido y se han creado compañías farmacéuticas para producir medicamentos para estas cosas. Totalmente es un error. Vamos a explicarlo más luego. Así que, de acuerdo a los estudios científicos actuales, el único valor que debe tenerse como indicador de buena salud y riesgo a futuro de enfermedades coronarias es de un elevado colesterol total. Junto con la de otros factores de riesgos propios de la vida del paciente, en cuestión como tabaquismo, obesidad, sedentarismo, diabetes o altos niveles de estrés, etc. Quiere decir que si tengo un colesterol total elevado, voy a tener elevada, ¿qué cosas? Las HDL y las LDL, la puedo tener elevada. ¿Qué sucede cuando una persona no hace nada de ejercicio? Que las HDL no suben tanto. Pero cuando empieza a hacer ejercicio, empieza a subir las HDL. Quiere decir que con el ejercicio usted puede combatir el problema del desbalance de estas que son realmente colesteroles, lipoproteínas. Así que el colesterol está esencialmente en las partículas LDL. Y cuando estas se encuentran aumentadas, las LDL, que no es bueno ningún colesterol aumentado, es decir, que cuando hay un exceso de colesterol, estas moléculas se depositan en la capa íntima de las arterias en donde son retenidas. Y en especial en ciertos sitios de turbulencia hemodinámica como las bifurcaciones de las arterias, que les voy a mostrar un dibujo ahora para que lo pueda ver. Allí las moléculas que han sido retenidas se oxidan y favorecen a los procesos inflamatorios, y esto constituye la base de la placa aterosclerótica. Así como las HDL producen aterosclerosis, cuando están elevadas, las LDL hacen lo mismo también. Pero en este caso, las LDL se acumulan en este lugar, donde las arterias se dividen, ahí se acumulan, si se oxidan, se forma la placa de aterosclerosis, que puede bloquear. Esta es la carótida, cuando se divide, ahí se pueden ir formando las placas. Si se cierra acá, el bloqueo de sangre al cerebro va a ser muy fuerte. Cerebro que nos recibe sangre, cerebro que empieza a mermar su memoria y a mermar su cognición. Así que esto es importante. A esto que se refiere las LDL, las HDL también producen lo mismo. Así que las lipoproteínas de alta densidad, HDL, son un tipo de lipoproteínas que transportan el colesterol desde los tejidos del cuerpo hacia el hígado. Ese es el trabajo. Y las LDL hacen lo contrario. Las HDL son las lipoproteínas más pequeñas y más densas. Los hombres suelen tener un nivel notablemente inferior de HDL que las mujeres. ¿Por qué? La mujer tiene más grasa corporal que el hombre. Y no es por gordura, sino que en la fisionomía, la mujer tiende, no fisiológicamente, a tener más acúmulo de grasa que el hombre en ciertos lugares. El hombre tiene un poco más de músculos que la mujer. Usted sabe, el hombre no echa caderas, digo hasta ahora. Hay personas que quieren, pero bueno. Y echan glúteos, el hombre, bueno, yo soy desprovisto de eso, pero así usted va viendo que la fisionomía de una mujer es totalmente diferente a la del hombre. Sigue diciendo el libro de bioquímica de Harper que el colesterol es un constituyente importante de numerosos tejidos. Y el colesterol se encuentra ampliamente distribuido en todas las células del organismo, pero especialmente en el tejido nervioso. El órgano más grasoso del cuerpo se llama el cerebro. Su peso en grasa es bastante grande. Y el órgano más grasoso del cuerpo es este cerebro. Así que el tejido más importante que necesita colesterol es el cerebro. Vamos a hablar ahora de divisiones del colesterol. El llamado ergosterol es un precursor de la vitamina D. Quiere decir que ergosterol es un colesterol de la piel que se llama, que es precursor de la vitamina D. Así que el ergosterol existe en vegetales y levaduras. Y yo hago la pregunta, si el ergosterol se encuentra en vegetales y levaduras, ¿por qué nos dan vitamina D de pescado, de aceite de pescado? ¿Por qué dan vitamina D del aceite del hígado del pescado? Hago una pregunta, si el colesterol está en vegetales y levaduras, ¿cómo le llaman acá? Los mushrooms, los champiñones. Si se encuentra en vegetales y levaduras, ¿por qué nos dan aceite de pescado para la vitamina D? Es una pregunta que yo me hago, mucho. ¿Interesante? Parece que las compañías que producen los medicamentos no siembran champiñones. Parece que no. Así que el ergosterol existe en vegetales y levaduras y es importante por ser precursor de la vitamina D. Así que cuando se irradia con la luz ultravioleta, adquiere propiedades antihirraquíticas, ese ergosterol se transforma en la piel. Y por favor, cuando llegue la época del verano, trate de exponer un poquito más de parte de su cuerpo, la mayor parte de espalda, brazos, para poder recibir el contacto con la luz ultravioleta. Cuando nos vestimos tanto así, los países que pasan un invierno muy largo, tienden a tener la vitamina D más baja que los países que son caribeños o que reciben más sol. El coprosterol. Mire otro colesterol. Se encuentra en las heces fecales. El coprosterol, también le llaman coprostanol. Vamos a ver otros lenguajes que se usan en fisiología. Existen las heces como producto de reducción. Por las bacterias intestinales, se reduce el colesterol. Quiere decir que el hígado, cuando está sobrecargado, ¿qué hace por medio de la vesícula? Suelta colesterol al intestino y las bacterias lo degradan. Porque es mucho. Quiere decir que nuestro cuerpo tiene un mecanismo bastante interesante. De facilitar que haya o que no haya colesterol. Si el organismo está saludable, claro está. Vamos a hablar del mismo tema ahora de fisiología médica. El mismo tema lo hablamos de fisiología. Esta es la figura química del colesterol. Aquí vemos la palabra grasa. La bilis. Quiero hacer una pregunta ahora. La bilis se produce, ¿por quién? Una lipoproteína que se llama HDL. Quiere decir que el colesterol que está afuera, la HDL sale del hígado y lo busca para producir bilis. Sales biliares. Una vez que la bilis, agitándose en el intestino delgado, crea una emulsión de las grasas, facilita entonces que la lipasa del páncreas vengan y las partan en pedazos más pequeños. Es importante tener una buena función intestinal y pancreática de estas cosas. Una persona que haya perdido la vesícula no puede hacer este tipo de trabajos con facilidad. Usos específicos del colesterol por el organismo. El colesterol no membranoso lo utiliza el organismo sobre todo para la producción o síntesis hepática del ácido cólico. ¿Qué es el ácido cólico? El ácido cólico es lo mismo que venimos diciendo en bioquímica, que las HDL producen sales biliares. Pasa que en fisiología médica le llaman ácido cólico. En bioquímica le llaman sales biliares. Hasta un 80% del colesterol se transforma en ácido cólico. Esto dice, se conjuga con otras sustancias para generar las sales biliares. Y de esa manera favorecen la digestión y la absorción de las grasas. Dos cosas hacen, ¿no? Hasta ahora estamos hablando de qué lipoproteína. HDL. Una cantidad pequeña del colesterol la utilizan las glándulas suprarrenales para formar hormonas córticos suprarrenales. Los ovarios utilizan otra pequeña cantidad de colesterol para producir progesterona y estrógenos. Estamos entendiendo ahora que aquel decía hormonas sexuales. Otro lo produce en los testículos para producir, sintetizar la testosterona. Si toma medicamento para el colesterol y le baja mucho, ¿cuántas glándulas están afectadas? ¿Ovarios, testículos y suprarrenales? Suprarrenales. Así que estas glándulas, estas glándulas también sintetizan o producen sus propios esteroles y forman después sus hormonas a partir de ellos, ¿no? En el capítulo de endocrinología lo explica un poquito también acerca de eso. No lo voy a tratar ahora. Pero quiere decir que cada órgano, cada célula produce colesterol y cada órgano produce su propio colesterol. Y cuando le llevamos colesterol de fuera, pues mucho mejor. Aquí habla de que una gran cantidad de colesterol precipita en el extracto córneo de la piel. ¿Cuál es ese colesterol que hablamos de que está en la piel? Se llama ergosterol. ¿Qué pasaría si le bajamos el colesterol a una persona? Y la persona sufre una quemadura. Se deshidrata más rápido. Se deshidrata más rápido y puede haber un fallo renal mucho más rápido que un paciente que tiene su colesterol normal. Funciones estructurales celulares de los fosfolípidos y el colesterol. Especialmente para las membranas. Y menciona algo importantísimo en esto, que dice que, por ejemplo, su función conservadora de la memoria en la célula del cerebro se relaciona principalmente con sus propiedades físicas indestructibles. Nuestro propio cerebro produce su propio colesterol. Entonces es importante que nosotros sepamos que sin colesterol nuestro cerebro no está bien alimentado. Funciones conservadoras de la memoria. Menciona aquí que aproximadamente el cuerpo elimina un gramo de colesterol al día. Esos son mil miligramos. Cerca de la mitad es excretado en las heces, después de su conversión en ácidos biliares. El resto se excreta como colesterol. Gran parte del colesterol secretado en la bilis es reabsorbido. Y se cree que, por lo menos, un poco más, un poco de él sirve como precursor para los esteroles fecales, que se llama, ¿cómo? Coprostanol. Coprosterol. Que es el esterol principal de las heces. Se forma el colesterol de la parte inferior del intestino, por fracción de la flora bacteriana que allí reside. Lo mismo que leímos en el otro libro, lo estamos leyendo en este. Una gran proporción de la excreción de sales biliares es reabsorbida nuevamente. ¿Qué factores modifican la concentración de colesterol? Esto es fisiología médica. ¿Por qué el colesterol cambia tanto? ¿Cuáles son los factores que lo modifican esto? Primer factor. Porque entre los factores esenciales, ¿no? Que afectan la concentración plasmática del colesterol, se encuentran los siguientes. Primero, un incremento de la cantidad de colesterol ingerido, todos los días, aumenta levemente la concentración plasmática. ¿Se puede leer acá? ¿Qué estamos leyendo? Que el incremento del colesterol que usted consume, aumenta solamente levemente. La entrada. Sin embargo, cuando se ingiere colesterol, su concentración creciente inhibe la principal enzima responsable de producirlo por dentro. Quiere decir que cuando yo consumo colesterol, mi cuerpo entonces baja la producción de colesterol. ¿Estamos entendiendo el mecanismo? ¿Se protege el cuerpo? Sí, es inteligente. Quiere decir que lo consumo y el cuerpo mismo entonces baja la producción porque ya me llegó. ¿Para qué voy a traer algo que ya no necesito? ¿Estamos entendiendo esto? Todavía nos preguntamos por qué sube, ¿no? ¿Por qué sube el colesterol? Así, estableciéndose así un sistema de control de retroalimentación intrínseca por dentro que evita el aumento exagerado de la concentración plasmática del colesterol. Por eso, si cambia la cantidad de colesterol en la dieta, la concentración plasmática del colesterol no suele elevarse ni descender más allá de más o menos un 15%. Si bien las respuestas difieren notablemente entre unas personas y otras. Estamos diciendo entonces aquí, estamos leyendo, que si usted baja o sube el colesterol, no va a pasar mucho en los cambios que usted necesita. Pero, ¿qué pasa si usted hace ejercicio? Su cuerpo entonces necesita colesterol. El segundo factor que modifica la concentración plasmática del colesterol. El primero, si usted lo come ni baja ni sube, el cuerpo regula esto. ¿Qué pasa el segundo factor que modifica el colesterol? Una dieta con grasas muy saturadas aumenta la concentración sanguínea del colesterol también en un 15%, a un 25%. Y el mayor depósito de grasa se hace, ¿de dónde? En el hígado. Así pues, para reducir la concentración sanguínea del colesterol de tanta importancia, sino más, tiene que seguir una dieta pobre en grasas saturadas. Pobre en grasas saturadas, pobre en colesterol. Tercer factor es la ingestión de grasas con muchos ácidos grasos muy insaturados. De eso vamos a hablar un poquito en el otro libro. Que reduce habitualmente la concentración sanguínea del colesterol de manera leve moderada. Cuarto factor es la falta de insulina o de hormona tiroidea. Si una persona tiene un hipotiroidismo, tiende a subir el nivel del colesterol. Porque la tiroides regula el colesterol también. Así que la falta de insulina en un paciente que sufre de diabetes, su falta de insulina también le eleva los niveles de colesterol. Y esto aumenta su concentración sanguínea del colesterol, mientras que el exceso de la hormona tiroideca lo reduce. Así que en un hipotiroidismo el colesterol sube y en un hipertiroidismo el colesterol baja. Vamos a hablar del colesterol de conocimientos actuales de nutrición, la octava edición. Y en el capítulo 10 habla de lo que son los lípidos y metabolismo celular. Recuerde que vamos a leer lo mismo, en otros lenguajes, pero lo mismo. Aquí menciona los ácidos grasos N6. ¿Conoce lo que son N6? N6, eso es omega 6. Yo les voy a decir lo que se usa técnicamente, porque hay una confusión muy grande. Se está legislando en el Congreso de Estados Unidos y se ha peleado mucho de que los productos digan lo que tienen adentro, de los omegas, porque hay grasas saturadas y no saturadas. Y ellos los disfrazan, ponen N6 y le ponen a veces 18 2.2, 18 2.3. ¿Cómo sabemos esto? Así que los ácidos grasos N6 o omega 6 de cadena más larga, como el ácido araquidónico, se encuentran en alimentos de origen animal. ¿Escucha lo que dice acá? Nutrición médica dice que el omega 6 se encuentran en alimentos de origen animal. Y escuchen muy bien esto. Como las carnes de órganos, en los alimentos de origen vegetal hay pequeñas cantidades de ácidos grasos de cadena más larga, los productos de origen animal proveen colesterol, los aceites vegetales contienen un grado variable de esteroles vegetales. Quiere decir que el omega 6 pertenecía a un producto animal. Hoy en día no es así. Tantas modificaciones que han hecho, pues han dañado la naturaleza. La grasa contiene, dice, más del doble las calorías que un gramo de proteínas. Y la gente a veces solamente es calorías de los azúcares o carbohidratos. Aquí habla del colesterol que no es esencial en la alimentación. Dicen en nutrición. Colesterol no es esencial en la alimentación. ¿Lo preguntamos al principio esto? Si yo lo produzco, ¿es esencial? No, no es esencial. Pero es necesario como componente integral de las membranas para incrementar su fluidez. También se convierte en sales biliares por el hígado. ¿Lo dijimos? Dos veces, tres veces ahora. Y esa conjugación de las salas biliares son necesarias para digerir normalmente las grasas alimentarias y absorberlas. Además, el colesterol actúa como un precursor de la síntesis de hormonas de base esteroideca, lo mismo que leímos, hormonas sexuales y adrenocorticoides. ¿Necesitamos el colesterol? Yo creo que todos lo necesitamos. Y qué bueno que lo produce nuestro cuerpo. ¿Qué impediría que se produzca el colesterol en el cuerpo? Dos cosas que mencionamos. La falta de insulina y de la hormona de la tiroides. Recuerde, mantenga eso presente, porque si el colesterol está alto, dígale, antes de medicarme, investigame mi tiroides a ver cómo está. Y mira a ver cómo está mi nivel de insulina, que se hace un examen para eso, que esta tarde lo vamos a mostrar. Así que aquí habla de la biosíntesis del colesterol, la bioproducción del cuerpo. Es probable que el hombre haya dependido alguna vez, en gran medida, del colesterol producido de forma endógena. Por dentro. Endo es dentro. Se ha estimado que el consumo diario de nuestros ancestros era inferior a 50 miligramos. No obstante, la mayoría de la gente hoy en día consume dietas cuyo contenido de colesterol y grasas es mayor, de tal manera que se depende menos de la síntesis de colesterol para satisfacer las necesidades celulares. Quiere decir que como yo traigo tanto colesterol, mi cuerpo ha ido mermando la producción, y un día se dice el, wow, ya me desacostumbré, ¿no? A diferencia de los animales, si el ser humano parece sintetizar la mayor parte del colesterol, es los tejidos extrahepáticos, por fuera del hígado. Y se calcula que el fondo común de colesterol total en el cuerpo es 75 gramos de colesterol. De 1.200 miligramos de colesterol, que diariamente se recambian, entre 300 y 500 miligramos se absorben cada día en la dieta. Y de 700 a 900 miligramos lo produce el mismo cuerpo. ¿Estamos entendiendo? El cuerpo regula esto. Sigue cuando le digan, no, que yo estoy comiendo mucha grasa y me subió el colesterol. No, no fue eso. Algún fallo metabólico hay entre tiroides o insulina. O ácidos grasos, que lo voy a explicar. A partir de la década de 1920, aumentó la concentración del ácido linoleico. El ácido linoleico es el omega-6 del ácido occidental, en tanto que el ácido linoleico, que es el omega-3, ha ido disminuyendo. ¿Qué ha pasado con esto? Esto es un ejemplo de la USDA, Departamento de Comida y Alimentos en Estados Unidos. Yo tomé las semillas de ajonjolí, ¿se llaman así? ¿Sésamo? Sésamo. Así que yo, en esa fecha, julio 5 de este año, estuve buscando, ¿no? Y busqué y tomé una taza, como ejemplo, para ver, 144 gramos. Este no lo va a ver de cerca, lo voy a poner ahora, ¿no? Ahí dice 18.2, 18.3, ¿no? Que es muy difícil. Para yo encontrar esto, tuve que irme a bioquímica, a ver la nomenclatura bioquímica de los omegas. Porque era imposible que yo lea un producto de 18.2, 2.2 y dice, ¿qué será esto? ¿No? ¿Por qué no son claros y ponen la palabra solamente omegas? Omega-3, omega-6. ¿Ves? Hay una mala intención. ¿Por qué? Porque hay de omega-6 en una taza de sésamo, hay de omega-6 en una taza de sésamo, lo siguiente. Hay 30.776 miligramos de omega-6 en una taza de sésamo y solamente 541 miligramos de omega-3 en una taza de sésamo. O de ajonjolí. En las modificaciones, el omega-6 pertenecía al reino animal. ¿Recuerdan lo que leímos en nutrición? Pero hoy en día ya pertenecen al reino vegetal. Recuerden que muchas veces cuando se hace una... Estoy pensando en inglés, genéticamente modificado. Un organismo, a veces se usan bacterias o microorganismos dentro de un vegetal. Y eso es para la protección. Entonces, cuando se está utilizando algún microorganismo de origen animal dentro de un vegetal, se transforman muchas veces estos omegas. Así que los nombres de los omegas son los siguientes. Entonces, n-6 o 18.2 es ácido linoleico u omega-3. Omega-6, perdón. Y el n-3, 18.2.3 o ácido linoleico u omega-3. Esas son las siglas que quizá usted pueda ver en el futuro que van a aparecer. Y es importante que usted la pueda tener. Ojalá no se inventen otras. Así que, los dos omegas son importantes. ¿Por qué? Porque los dos tienen un trabajo totalmente opuesto, pero se necesitan ambos. Se supone que debe ser una proporción de dos en uno, que se necesite. El omega-3 inhibe la agregación de plaquetas, que son necesarias para cerrar las heridas. Pero el omega-6 produce la agregación de las plaquetas. ¿En qué me favorece el omega-6 en este caso que yo me corte? Es que me cierre la herida. Así que, no le vamos a llamar al omega-6 malo y al omega-3 bueno. ¿Está bien? Los dos son necesarios en balance en el cuerpo. Si uno se da un golpe muy fuerte en un lugar, la inflamación la produce el omega-6. Una situación de alarma momentánea, ¿no? Bien, la vasodilatación la produce el omega-3. Quiere decir que me puede bajar la presión arterial, pero el omega-6 me sube la presión arterial, porque me produce una vasoconstricción. ¿Pero por qué es importante el omega-6? También, igual que el omega-3. Si tengo la alta presión, el omega-3 que me la baje, pero si yo tengo una presión muy baja en un momento, es bueno que me produzca vasoconstricción para que me la mueva. ¿No? ¿Entendemos esto? No podemos estar diciendo, no te necesito, todos los productos que hoy en día comemos tiene algo de omegas. Las plantas del campo también tienen esto, ¿no? Hasta las lechugas. El omega-3 inhibe la proliferación de células, que es bueno para cuando uno tiene un tumor, uno quiere que proliferen y que crezcan más, pero el omega-6 promueve la proliferación de estas. Pero si me interesa que el omega-6 me repare un tejido que se me ha sido quemado, me interesa que el omega-6 lo repare porque el omega-3 lo va a impedir. ¿Están entendiendo esto? Entonces hay que mantener un balance en ambos. No puede uno irse, el omega-3 es muy bueno, voy a comer mucho omega-3 y olvidarme de que hay omega-6 que necesito también. Así que el omega-3 estimula la respuesta inmunitaria. Me sube la inmunidad. Y el omega-6 la deprime, la respuesta. La necesito en ciertas ocasiones. El omega-6 es antiinflamatorio. Y el omega-3 es antiinflamatorio y el omega-6 es proinflamatorio. Quiere decir, el omega-6 es la alarma. Se dio un golpe muy fuerte, se produce una inflamación, llamando la atención del cuerpo, necesito ayuda. Cuando viene la ayuda, se le para todos los tejidos y ya pasó la reparación, entonces el omega-3 llega para desinflamar el tejido. Eso es algo muy común. Usted se da un golpe, se inflamó, pasan los días, se va desinflamando gracias al omega-3. Si la inflamación se hace crónica, entonces el exceso es muy grande de omega-6. ¿Entendemos esto? Inflamación aguda es importante. Todos los tejidos nuestros sufren inflamación. Bueno, usted va al gimnasio y hace ejercicio y al ratito siente, hay dolores aquí y allá, un poco de inflamación, pero después que se repara esto, entonces viene el omega-3 y desinflama. Pero es necesario llamar la atención del cuerpo, necesito ayuda. Importante esto. ¿Hasta ahora estamos bien? ¿En qué proporción hay que...? A eso voy a ir cayendo despacito. Ah, vale. Sí, pero voy a ir explicando y luego, si tiene una memoria sería bueno porque, aunque está en español, castellano de allá, pero hice una lista en tres colores que luego la va a ver. Esto es de un libro de medicina donde habla de los médicos internacionalmente versus los médicos de Estados Unidos del 2005, con referencia al consumo de omega-3, omega-6. Los médicos internacionales recomiendan del consumo de omega-6, 4,400 miligramos al día. Y recomiendan omega-3, ¿no? Otra diferencia. Pero Estados Unidos recomienda 11,000 a 16,000 miligramos de omega-6 por día. Porque la alimentación de allá está dañada. Y ellos tienen que apoyar lo que ellos producen, ¿no? Cada cual lucha por sus intereses, ¿no? No está pensando en nosotros. Los médicos internacionales recomiendan un consumo de 2,200 miligramos de omega-3 y Estados Unidos recomiendan solamente 1,100 a 1,600. Si usted está notando la diferencia entre el omega-6 y omega-3 internacionalmente, es dos en uno. Pero quiero que ponga atención a otra cosa también. De 2,200 miligramos de omega-3, hay DHA 650. Si quiere tomar esa nota sería bueno porque lo voy a explicar algo más adelante. El DHA es importante para la función de nuestra mente, nuestra memoria. Para la recuperación de la memoria, el DHA es importante. Muy importante. ¿Pasamos? La comparación del omega-6 y omega-3 a través de la historia. En el Japón, en el 1955, la proporción o el radio de omega-6 y omega-3 era 3 omega-6 y un omega-3. Ya en el 85 era de 4 en 1. En el 86 al 90 era de 6 en 1. En Estados Unidos, en el 85 al 89 era 11 en 1. Entonces, Estados Unidos ha sido el que ha más trastornado la tierra completamente. El cultivo de productos realmente que Estados Unidos ha dañado. Este es el acúmulo de omega-6. La grasa corporal desde el año 61 al 2008 ha ido en aumento completamente. Ha sido aumento cada día más y más omega-6 en la alimentación actual. Así que altos niveles de omega-6 se asocian con un aumento de todas las enfermedades inflamatorias. Como dice la lista, la enfermedad cardiovascular, responsable del exceso de omega-6, la diabetes tipo 2, la obesidad, síndrome metabólico, el síndrome del intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, la degeneración de la mácula en los ojos, que es la pérdida de la visión central. Y las personas caminan con la cabeza torcida a veces, van caminando para poder ver y cuando leen los libros lo leen así porque no pueden leer de frente. Así que la degeneración de la mácula es esto, la artritis reumatoidea, el asma, el cáncer, trastornos psiquiátricos y enfermedades autoinmunes. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune también, pero ambas son producidas con el exceso de omega-6 y otras razones también se pueden dar para esto. Pero es el omega-6 que está lidiando tantas enfermedades como estas. Así que vamos a mostrar lo que los libros de medicina muestran. Y dice acá, y perdón que no lo traduce al español, dice omega-3 y omega-6, los factores de riesgos. El factor de riesgo de arritmias cardíacas son más bajos con el omega-3 e incrementa con el omega-6. Las trombosis bajan con el omega-3 pero incrementa con el omega-6. La aterosclerosis baja con el omega-3 y sube con la 6. Entonces, si nosotros mantenemos un balance de los omegas, no vamos a tener problemas con las HDL y LDL. ¿Recuerdan? Que son las que producen la aterosclerosis. Así que si mantenemos un balance de ambos, no es que usted se va a inclinar solamente al 3. Si lo tiene muy alto, el omega-6, es bueno solamente usar el 3 por ahora y después mantener un balance de ambos. Y eso lo tiene que hacer a través de exámenes, seriados y periódicos de sangre. Las HDL, llamado colesterol bueno, incrementa con el omega-3 y baja con el 6. Usted no quiere pasarse de omega-3 porque va a subir el omega, el HDL y puede producir piedra en las versículas. ¿Estamos entendiendo esto? Porque a veces las personas, yo hablo de la inclinación que conozco. En Estados Unidos las personas tienen un afán por el omega-3, omega-3, omega-3 y han satanizado el 6. Y digo yo, un momento, espérate, vamos a balancear un poquito porque a veces nos pasamos. Así que las LDL, el colesterol malo, baja con el 3 y sube con el 6. Los triglicéridos que llevan a riesgos cardiovasculares, baja con el omega-3, se incrementa con el 6. Y todas las inflamaciones, ¿no? Conoce la proteína C reactiva. Todas las respuestas inflamatorias son bajas con el omega-3, como ya dijimos, se incrementa con el 6. Todas. Así que algunos ejemplos. ¿Podemos dar los ejemplos? Sin ofender. Yo espero que yo no esté en Francia ahora. ¿Estoy en España? Por favor. Bien. El chocolate. Cacao. El chocolate. Cada pieza de este chocolate, 14 gramos de él, tiene de omega-3 0.1 y de omega-6 817. Entonces, si subo mucho el omega-6, voy a producir, ¿qué? Colesterol. ¿Va a subir el colesterol con omega-6? Sí. Entonces, el problema no es tanto que estás comiendo grasa, sino que estés comiendo mucho omega-6. Aquí estamos hablando de la carne molida de res, 80% limpia, libre de grasa y 20% de grasa, cruda, ¿no? Se tomó 100 gramos de ella y en 100 gramos de ella encontramos 48.0 miligramos de omega-3 y 435 de omega-6. Recuerda que muchos de los animales no están pastando, no están comiendo hierba, ¿no? Hoy en día se está promocionando, ayer mostré un video, está cambiando un poco, ¿no? De darle germinados a los animales. Esto va a incrementar el omega-3 en ellos. Pero mientras estén comiendo otras cosas, azúcares, no va a ser. Estos son los burgers, los, ¿cómo le llaman? Hamburguesas. Una hamburguesa contiene de omega-3 138 miligramos y de omega-6 1049 miligramos. Ahora bien, el salami que es de carne de res, cada rodaja de este salami contiene 98 miligramos de omega-3 y 172 del omega-6. El salami que es de pavo, cada servicio también contiene 24,6 de omega-3 y 641 miligramos de omega-6. La carne de pavo, cada taza de carne picada, pues contiene de omega-3 308 miligramos y de omega-6 3,654. La carne de res, pues el silón, 100 gramos, 30 miligramos de omega-3, 242 miligramos de omega-6. Un huevo contiene, cada uno, tiene 37 miligramos de omega-3 y 574 de omega-6. Allá hay una burla en Estados Unidos muy grande, digo burla comercial, porque dice huevos ricos en omega-3. Y así la gente dice, no, yo estoy comprando huevos especiales que tienen omega-3. Digo yo, yo nunca vi tus pollos comiendo pescado, pero bueno, está bien. Pero hay una burla muy grande y a veces colocan letreros diciendo, el aceite que yo produzco es rico en omega-3. Y digo, wow. Y la gente lo cree, es lo importante. El comerciante es mentiroso. ¿Sabía esto? El que tiene interés en usted y en su bolsillo es mentiroso. Así que el pollo, ya sea frito, al horno o como le llamen las carnes, cada unidad del pollo tiene 252 miligramos de omega-3 y 3,348 miligramos del 6. La soya, tristemente hoy en día, en el año 1998 y hasta el 2006, cada taza de grano de soya tenía 27 gramos de proteínas, hoy tiene 68, tiene hoy en día 2,482 miligramos de omega-3 y 18,515 miligramos de omega-6 por taza. En el pasado no era así, en el pasado no era así, por eso se está hablando tanto de no modificados, alimentos no modificados. Esta es la proteína de la soya, que se usa mucho como sustituto de la carne, cada 100 gramos de él tiene, no, de omega-3, 24 miligramos y 177 de la omega-6. Estos son los Veggie Parties, las hamburguesas de vegetal o de soya, cada una tiene 0 miligramos de omega-3 y 1,358 miligramos del omega-6. La leche de soya o soja, cada taza contiene 34.2 miligramos del omega-3 y 2,831 miligramos del omega-6. Aquí tenemos entonces todo lo que se fabrica con la soya, con la soja, cada taza de cualquiera de estos que se fabrica, ya son unas tripas que los asiáticos venden como si fueran mondongos, tripas, son de soya que la hacen, de soja. Cada taza de esto tiene de omega-3, 1,215 miligramos y de omega-6, 9,072. El tofu, firme, media taza de este tofu, contiene de omega-3, 228 miligramos y de omega-6, 2,019 miligramos. El miso, que es de la soja, también una taza, contiene 1,238 miligramos de omega-3 y 7,573 de la omega-6. Y usted dice, ¿por qué se ha tomado con la soja? Porque es de alto consumo y se le da como un sustituto a las personas que consuman algo saludable. Entonces quiero decir, hay que cuidarse de esto. Hoy en día muchos están colocándole ya el sello de no modificado, algunos, un poquito más costoso. Pero este es el tempeh, 100 gramos de tempeh de omega-3, 120 miligramos de omega-6, 2,518. La mayonesa que se hace con el tofu de la soja, cada cucharada de esto contiene 306 miligramos de omega-3 y 2,181 del omega-6. Así que una papa sin sal, al horno, totalmente horneada, ¿no? Cada papa grande, que tiene 2,199 gramos, tiene de omega-3, 38.9 miligramos y de omega-6, 129 miligramos. ¿Qué pasa cuando esa papa usted la fríe? ¿El aceite satura? ¿Cuando se fría se saturan las cosas? Pues se convierte, de esta cantidad de omegas, al freírlo, en omega-3, 284 y de omega-6, 4,784. Quiere decir que cambia de 129 miligramos de omega-6 a 4,784 de omega-6. Así que la fritura, ayer estaba explicando que hay unos equipos ahora que están saliendo al mercado que se llaman freidores en aire, air fryer, ¿no? El air fryer es un freidor en aire, o sea, aire caliente en turbulencia pasando y las cosas quedan fritas pero sin saturar, ¿no? Esto. Esto, perdónenme que lo traiga. Esto lo usa mucho en países del Caribe, como yo doy la charla a ella también, no lo quité, perdón. Pero ella come esa fruta verde, no sé por qué la tiene que comer verde, pero la cultura la hace que se la come en verde. Tres gramos de ella, tiene 44.7 miligramos de omega-3 y 77 de omega-6. Es una proporción no muy alocada. ¿Qué pasa cuando en países como el mío y Puerto Rico hierven esto, ¿no? Y una taza de él, 24 de omega-3 y 42 de omega-6, varía un poquito, ¿sí? Bajó. Pero ¿qué pasa cuando lo convierten en un patacón en Colombia o en un tostón en Puerto Rico? Pues se convierte entonces en 177 miligramos del 3 y 17.992 del 6. Por cada tres, 100 gramos, que son tres onzas. ¿Sí? ¿Lo disfruta? Su colesterol también. Así que estas son las cosas que sube el colesterol en el cuerpo, junto con lo que mencionamos de la falta de insulina y la tiroides. Así que este es el aparato que le mencioné. Tuve que llevarlo, nosotros tenemos uno a la casa, tuve que llevarlo a una iglesia a mostrarlo porque, ¡ay, ahora tú no quieres que comamos esto! Y tuve que hacer una demostración fea, pero se la voy a enseñar. No la consumimos, pero esto lo tenemos para nuestra hija en la casa. Las papas son orgánicas sin modificar y se colocan ahí en 12 minutos, están crujientes, como si fuera fritas, pero sin aceite. Sí. Ajá, el air fryer, se llama ya. O sea, tuve que hacer esta demostración, tomar el plátano verde, después de pasarlo unos minutos ahí, aplastarlo y entonces sacarle los tostones para que estuvieran felices. Pero nosotros no promovemos el consumo de plátano verde, porque el plátano es una fruta que debe madurarse en la mata. Cuando se consume una fruta verde, entonces tiene inhibidores enzimáticos que detienen la digestión de lo que usted quiere digerir. Eso es uno de los problemas. Ese es un tema que tenemos que se llama los cereales, donde expresamos todas las instituciones científicas del mundo que han estudiado los inhibidores enzimáticos en las comidas. Y todo el que come papaya verde, mango verde y plátano verde, tiene inhibidores enzimáticos para lo que se está comiendo. No sé si entendemos esto. Exacto, la fruta verde no se va a podrir. ¿Verdad que no? La verde no se pudre, pero la madura sí se puede podrir. ¿Por qué se pudre la madura? Porque la madura, cuando está madura, tiene todas las enzimas. Y cuando va pasando el tiempo, las enzimas van degradando todo adentro. Y es importante que se sepa esto. Es diferente. Cuando el cereales se lo tuesta, usted mató las enzimas y pasó lo mismo. Entonces, lo que hacemos es que lo germinamos, lo deshidratamos y lo pulverizamos. O lo podemos usar luego así. La solución ya, ¿verdad? Para terminar el tema. Y puedo descansar. La semilla de chía, no sé si la conocen. La semilla de chía, cada onza de ella, ¿no? 28 gramos. Tiene de omega 3, 4,915 miligramos en cada dos cucharadas. Y de omega 6, solo 1,620 miligramos. Por el momento, lo que yo hago con los pacientes allá es que yo los coloco en una alimentación como por dos meses, con mucho omega 3, cuando le veo la excesiva cantidad de omega 6. Y usted puede encontrar el omega 6 si usted le pide al médico que le haga, quizá no le van a hacer ese estudio porque es un poquito costoso, pero usted le dice, yo quiero ver la morfología de mis células rojas. El aspecto morfológico de las células, la forma de mis células rojas. Si les reportan ovalocitos, células ovaladas en mucha cantidad, usted tiene un exceso de omega 6. ¿Bien? Bueno, es la manera más barata. Porque la manera de investigar los omegas es muy costosa. Le estoy hablando de un examen de más de 2 mil dólares en Estados Unidos. No, y que el médico no considera que necesita una célula, así que uno tiene que defenderse. Como yo veo la sangre y cuando yo veo la sangre y estoy viendo la formación de la célula, yo digo, a este le hace falta esto, a este le hace falta aquello. Entonces, cuando ya yo veo a los pacientes con una excesiva cantidad de esto, y lo he encontrado mucho más cuando el paciente ya tiene un tumor establecido en pititaria o en el cerebro, yo veo la cantidad que todas las células están ovaladas. Y entonces lo que hago es que le lanzo mucho omega 3 por 2, 3, 4 meses, y entonces empiezan a cambiar las ovaladas, el tumor empieza también a ceder y a bajar el tamaño. ¿Por qué? Porque el omega 6 promueve el crecimiento de los tumores y el omega 3 baja el crecimiento de los tumores. Parecería una ecuación, pero es un poco difícil, lo voy a mostrar. Así que ya tenemos la chía. Con la chía usted puede hacer muchas cosas. Lo ideal de la chía es no consumirla seca. Hay que consumirla ya en remojo de 6 horas, ¿no? Hay que consumirla en remojo porque cuando usted consume una chía y la consume seca y la introduce al intestino, él va a absorber el líquido intestinal. Y nosotros producimos 6.7 litros de líquido en el intestino. Y cada de ese líquido que se produce es necesario. El ácido estomacal son 1.5 litros, el páncreas produce bicarbonato, un litro. Si le coloco la chía absorbe todo ese líquido y no lo utilizo yo. ¿Se puede moler pero hay que remojarla? Sí, a ver. Porque es absorbente. Sí, penetra más rápido porque uno expone las moléculas de la chía al pulverizarla, ¿no? La puede dejar en agua por menos cantidad de tiempo. Pero hay que remojarla siempre. Yo noté mucho esto con pacientes que usan mucha cantidad de fibra. Supongamos, salvado, ya sea de trigo, de avena, usa mucha linaza entera y usa en chía. O sea, que tiene a constiparse mucho más que aquel que la usa ya húmeda, ¿no? Entonces yo empecé a notar eso en los pacientes. Tanta fibra que uso y no voy al trono blanco. Bueno, empiezan a quejarse, ¿no? Bueno, ¿para qué sirven estos omegas o el de la chía también? Para bajar los niveles de azúcar en la sangre, para bajar el colesterol triglicéridos, para bajar la presión arterial, para la salud cerebral, sistema inmunológico, para la salud de los huesos, para los ataques asmáticos en el hospital de Louisiana. Introdujeron a omega-3 endovenoso a los pacientes con ataques asmáticos y lo controlaron completamente solamente con esto. Pero es costoso hacerlo de esa manera. Así que ayuda también a limpiar el colon, a reducir los calambres menstruales, a ayudar a levantar musculatura porque contiene proteína también, promueve la salud de los senos, reduce el riesgo de cáncer de próstata en el hombre, ayuda a la salud mental, realmente es muy bueno para esto, balancea las hormonas en la mujer, claro, balancea el colesterol, reduce la fatiga, ayuda a mejorar el sueño, ayuda a bajar de peso, ayuda a que usted no ponga esa carita tan fea cuando se sienta ahí, la constipación, mejora la performance, es el endurance, una salud, sí, esto es la resistencia, mejora la resistencia, el embarazo también es muy bueno, que la mujer esté consumiendo omega-3 durante el embarazo, mejora la salud de las uñas y la piel y es anti-envejeciente. Voy a poner atención acá, mencionamos que tiene la chía 4.000 y algo de miligramos de omega-6, de omega-3, bien. ¿Qué pasaba cuando se consumían 2.200 miligramos de omega-3? ¿Cuánto tenían de DHA? 600, 50. ¿Qué pasaría entonces en los 4.900 de la chía? Un poquito, casi el doble, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la linaza cuando está entera? Si la linaza está entera por cucharada, le da 741 miligramos de omega-3 y solo 192 del 6. ¿Qué sucede cuando la pulveriza y expone entonces la grasa de la linaza afuera? Entonces, cada cucharada le brinda 1.597 miligramos de omega-3 y 414 del 6. ¿Pero qué pasa cuando se extrae el aceite de la linaza? Cada cucharada le da 7.196 miligramos de omega-3 y 1.715 miligramos del 6. ¿Qué hacemos nosotros con esto de usar el aceite de la linaza y la linaza en polvo? Es balancear lo otro que está desbalanceado. ¿Estamos entendiendo? Usted puede usar el aceite de la linaza en aliños, aderezos, ¿no? Para ensaladas, vegetales. Quiere decir, me estoy comiendo esto que tiene un poco, mucho de omega-6, voy a colocar un poco más de omega-3 para crear un balance. ¿Bien? Entonces, ¿aparece el aceite de la linaza acá? Sí. Oh, qué bueno, qué bueno. Recuerde que cada cucharada que usted use le va a dar esta cantidad. En dos cucharadas son 14 mil. Entonces, ¿por qué yo promuevo más esto que tomar una pastilla de aceite de hígado o lo que sea, que tiene omega-3? Porque una pastilla tiene mil miligramos. Hay una medicina que se llama lobasa, no sé si aquí está en España. La lobasa es omega-3, mil miligramos omega-3. Es un medicamento para bajar el colesterol, pero son una pastilla, mil miligramos, súper caro. Mejor yo prefiero consumir una cucharada de esto que tiene un 7 mil. Claro, hay gente que se la toma, yo no prefiero algo desagradable. Le pongo limoncito, ajito y que sepa bueno. Esta es la tabla que les quisiera dejar acá, la tengo acá en inglés y en español. Nosotros hicimos una tabla para un congreso donde las personas eran personas que no habían alcanzado un grado educativo alto. Entonces digo, ¿cómo me hago entender a este público? Así que yo hice un semáforo, ¿no? Le coloqué el rojo, verde y amarillo. Digo, en rojo te detienes, en amarillo con precaución y en el verde sigues. ¿Está bien? De esta manera lo hicimos. Así que colocamos un ejemplo, por ejemplo, la remolacha. Una taza de ella, de omega-3 tiene 6.8, de omega-6 tiene 74.8. Pero cuando es un poquito baja, ¿no? De rábano, entonces una taza le da 36 miligramos de omega-3 y 19.7 del 6. Quiere decir que es un poco alto. Entonces yo lo que hago es combinar una cosa con la otra. ¿Ve? Entonces estamos hablando, ¿ve la lechuga? Una cabeza de lechuga completa, 209 miligramos de omega-3 y 86.4 del 6. Pero cuando hablamos de esto, ¿qué es esto? Las papas fritas, ya las mostramos, ¿no? Es mucho. Hablamos del maíz. Mire cuánto tiene el maíz, ¿no? Entonces vamos cambiando estas cosas. Y voy a llegar a un punto doloroso ahora, ¿no? Aquí vemos todas las semillas, las nueces, ¿no? Las cantidades excesivas de omega-6 que tienen. ¿Tres? ¿Tres? Sí. En el pasado, en el pasado. en el pasado la nuez una taza tenía mucho omega 3 hoy en día en la modificación tiene 44.567 por taza de omega 6 y solamente 10.623 es esa es la modificación, no sé cómo es España ustedes la cultivan hace muchos años pero en Estados Unidos la industria de las nuez y las semillas es bastante fuerte en California y la producen masivamente cuando se desató la producción de bebida de nueces que le llaman leche allá leche de nueces, de almendra o de cualquier otra empezaron una producción masiva de almendras y ahí empezó todo esto entonces puede ver que acá les pongo la chía, la linaza la sacha inchi que es de Perú ok le voy a dar una página mas tarde le voy a dar una página para que usted pueda entrar que se llama Self Nutrition Data usted coloca el nombre del producto que va a comer entonces luego le pregunta que hay que cantidad y usted le pone la cantidad y le sale todo lo nutrición que tiene adentro y le sale abajo en la parte de abajo los omegas bien y no le estoy dando la página porque la página del gobierno de Estados Unidos es muy complicada están leyendo 18 2.2 y para encontrarlo ellos dan trabajo dan mucho trabajo muchos problemas y cuando yo estaba sacando la sección y haciendo esto no me dejaba bajar la información tuve que hacerle un screenshot una foto a la pantalla de la computadora no me permitía bajarla entonces tantos misterios y tantos secretos es doloroso así que el DHA y el cerebro el cerebro humano está formado mayormente de grasa un 60% del cerebro es grasa 30% DHA y 30% colesterol por eso cuando le hablé del DHA que tenía 2200 miligramos de omega 3 que tenía 650 DHA es importante que si usted llega a consumir 1000 de DHA usted empieza a tener una memoria mucho mejor y más rápida esto está comprobado científicamente Finlandia tiene unos estudios muy bonitos madres que salieron embarazadas que le daban el omega 3 a consumir en altas dosis y madres que no le dieron nada los hijos después de 20, 25, 30 años el estudio duró muchos años casi todos los niños una gran cantidad de niños de esas madres que no consumieron omega 3 desarrollaron hiperactividad y autismo y otras enfermedades y las que no pues los niños fueron superiores en la escuela que los demás entonces es importante que en el desarrollo del cerebro del niño esté la grasa completamente así que esto explica que la deficiencia de estas grasas está relacionada con condiciones neurológicas como la depresión, demencia bipolar déficit de atención y hiperactividad y la pérdida de la memoria y el Alzheimer entonces voy a hablar de unos estudios ahora de la Academia Americana de Neurología el estudio se llama el colesterol total los altos niveles de colesterol total en la vejez asociado con un menor riesgo de demencia por esto es importante no estoy promoviendo coma grasa y llénese deje que su cuerpo produzca su colesterol es importante esto entonces no trate de destruir el colesterol en su cuerpo así que los resultados de esto fueron que tomaron 382 participantes 4.091 restantes fueron seguidos durante un año las personas entre las edades de 70 a 88 años durante este periodo 93 participantes desarrollaron demencia los niveles de colesterol total en los pacientes de 70 años fueron bajos en las personas que desarrollaron demencia ¿está entendiendo esto? no se deja bajar el colesterol bájelo usted balanceando los omegas haciendo ejercicio entre las edades de 75 a 79 años en comparación con aquellos que no lo hicieron los participantes con demencia también fueron más bajos los niveles totales de colesterol en las edades de 70 a 88 años así que usar medicamentos para el colesterol es peligroso para la memoria muy peligroso digo estas cosas mi madre falleció con Alzheimer y he tenido un cuidado muy alto en esto porque está en la herencia pero falta el factor que desencadene la herencia yo puedo prender el gen o lo puedo mantener apagado pero lo tenemos el gen de las enfermedades heredadas esta es la corteza cerebral este es el cerebro izquierdo esta es la corteza cerebral esa capa que usted ve ahí que debería ser gris está azul pero bueno vamos a aceptarla esa capa es donde están las neuronas así que aquí habla en este estudio de la adiposidad central y el grosor de la corteza en la mediana edad ¿qué pasa con esto? se hizo unos estudios interesantes el exceso de grasa visceral en las vísceras de nuestro cuerpo se asocia con un mayor fluctuación metabólica y aumento de riesgo de demencia en los adultos mayores el objetivo del presente estudio es determinar directamente el impacto de la adiposidad central en la estructura del cerebro en la mediana edad examinando el espesor de la corteza cerebral así que en esto se hicieron unos estudios bastante interesantes las conclusiones de esto es que la grasa visceral se asoció significativamente con el grosor de la corteza cerebral aunque futuros estudios son necesarios estos resultados indican que la adiposidad central se asocia con cambios metabólicos importantes que inciden en el sistema nervioso central en la mediana edad otro estudio importantísimo vamos a terminar con este dice que la evidencia reciente ha mostrado efectos adversos similares de la obesidad sobre el cerebro en particular los que son clasificados como obesos se asocia con un mayor riesgo de demencia y un peor rendimiento en las tareas cognitivas particularmente los que miden la función ejecutiva hemos demostrado anteriormente reducciones en el trabajo dice de activación funcional de la memoria relacionada en el cerebro las alteraciones en las concentraciones de metabolitos cerebrales y el adelgazamiento de la corteza en la red de control cognitivo como consecuencia de la obesidad otros han informado de la asociación entre la obesidad y el aumento del volumen de la materia blanca que esta es retirar la gris de la cabeza del cerebro la corteza menor obesidad de la materia gris y los volúmenes inferiores del cerebro en pacientes con enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo leve esto es de ayer mencionamos algo acerca del hígado alcohólico ¿sí? con el consumo de el siro de maíz de Norteamérica esta es la enfermedad de hígado graso no alcohólico que induce a síntomas de enfermedad de Alzheimer esto se hizo en ratones salvajes y dice acelera los signos de enfermedad de Alzheimer y el modelo de esta enfermedad lo pasa que lo tengo en inglés y en español enfermedad de Alzheimer y Alzheimer's disease los antecedentes de esto es que el hígado graso no alcohólico es una enfermedad crónica del hígado que afecta alrededor de un tercio de la población mundial y el 30% de la población estadounidense una dice es inducida por el consumo de dietas ricas en lípidos y se caracteriza por la inflamación del hígado y la patología del hígado subsiguiente la obesidad y el consumo de una dieta alta en grasas son conocidas por aumento de riesgo de enfermedad de Alzheimer a continuación se investigó la inflamación del hígado no graso hígado graso no alcohólico inducido a la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer el método que se usó fueron tres tipos de ratones que fueron alimentados con una dieta estándar o una dieta alta en grasas durante 2,5 meses a un año o dice para inducir a esta enfermedad que se hace conclusiones nuestros resultados indican que la inflamación crónica inducida fuera del cerebro es suficiente para inducir la neurodegeneración en la ausencia de la predisposición genética se degenera neurológicamente en otro sistema en este estado de inflamación hepática aquí hablo del daño la desregulación de las vías del metabolismo del colesterol en las primeras etapas del Alzheimer y el daño en el ADN neuronal y su respuesta asociada es interesante el resultado me gustó mucho a la conclusión de él porque dice que un persistente daño neuronal puede resultar en una mayor bioproducción biosíntesis del colesterol mientras más daño se hace el cerebro más colesterol produce él y esto está asociado a dice distorsiona la función de la insulina contribuyendo a la disfunción neuronal independiente de patología en el envejecimiento del cerebro tipo Alzheimer así que mientras más daño se hace el cerebro más produce más produce y va causando problemas también con la insulina así que este es hablando del colesterol total y el riesgo de enfermedad de Parkinson una revisión de algunos nuevos hallazgos menciona acá en las conclusiones que los estudios sobre la asociación entre el colesterol total y la historia de la hipercolesterolemia un aumento de colesterol en la sangre y el riesgo de enfermedad de Parkinson son pocos y los resultados inconscientes entonces el resultado de un reciente estudio prospectivo finlandés ha demostrado que el colesterol total alto al inicio del estudio se asocia con un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson este aumento del riesgo de enfermedad de Parkinson asociado con el aumento de los niveles de colesterol total en suero estuvo presente tanto en los sujetos de 25 a 44 años y de 45 a 54 años al inicio del estudio y no se observó no se encontró asociación entre los sujetos mayores de 55 años o más al inicio del estudio en esta me salvé bien aumento del riesgo de la diabetes con el tratamiento de estatinas se asocia con una alteración de la sensibilidad a la insulina y la secreción de insulina dice esto fue un seguimiento de un estudio que se hizo de 6 años síndrome metabólico de los hombres las estatinas son el lipitor el socor el no el socor el ¿cómo le llaman? artobastatina simbastatina bueno le ponen todo pero es lo mismo que el lipitor es para colesterol entonces se tomó como método un total de 8.749 participantes no diabéticos no diabéticos de 45 a 73 años fueron seguidos durante 5.9 años nuevos casos de diabetes se ha diagnosticado en 625 hombres por medio de hacerle la prueba de la A1C la hemoglobina A1C la sensibilidad y la secreción de la insulina fueron también evaluadas los resultados fueron que los participantes en el tratamiento con estatinas tenían 46% mayor riesgo de diabetes tipo 2 el riesgo era dependiente de la dosis de A-atobastatina y simbastatina el tratamiento con estatinas aumentó significativamente la glucosa dos horas después de ser ingeridos los alimentos y la glucosa A1C durante el seguimiento con un incremento significativo de la glucosa en ayunas quiere decir que cuando usted no está comiendo nada sigue subiendo el azúcar en la glucosa la sensibilidad a la insulina se redujo en un 24% y la secreción de la insulina en un 12% en individuos con el tratamiento de estatinas en comparación con los individuos sin tratamiento con estatinas así que tratar de forzar al cuerpo que no produzca colesterol es un problema contradictorio muy grande así que ¿qué sucedió? disminuye la sensibilidad a la insulina y la secreción de la insulina eran independientes de la dosis de simbastatina y artobastatina estos son los mismos contenidos del lipitor el lipitor es la medicina más vendida a través de la historia de la farmacéutica entonces un juez determinó que a otra compañía lo demandaron a la compañía que fabrica el lipitor porque ellos querían participar de la fiesta y no le permitían porque ellos tenían la franquicia así que hubo que soltarla completamente por esto y ahora todo el mundo produce algo de estatinas bien esto es el consumo de carne y la mortalidad ¿no? un estudio prospectivo de más de medio millón de personas a veces las personas cuando yo estoy dando el tema del colesterol piensan que estoy promoviendo el consumo de carne no promuevo eso yo soy veganista y lo tengo por experiencia porque los duré 33 años con una enfermedad llamada fiebre romática con daños cardiovasculares y renales y a los 33 años cuando hice el cambio seis meses después todo desapareció y hasta el día de hoy nadie me saca de esto y soy médico y los médicos dicen no tú deberías volver y yo volver atrás no yo estuve atrás 33 años y lo viví 33 años no quiero vivir el resto de la vida así tengo cuatro primos que nacieron con la misma enfermedad genética de la fiebre romática y andan con andadores ya le cambiaron los huesos de la cadera o sea yo no quiero esa vida y digo no nadie más es retroceder y no estoy aquí apoyando que el vegetal me ayudó pero realmente el cambio de estilo de vida fue muy bueno así que este estudio se hizo realmente en instituciones en Massachusetts aquí podemos ver que está inclusive la universidad de Harvard involucrada en el estudio el estudio lanzó lo siguiente un diseño lugar y participantes se tomaron un grupo de participantes que estaban en sus casas de dos compañías aseguradoras en Estados Unidos la dieta saludable de medio millón de personas de 50 a 71 años al inicio del estudio el consumo de carne se estima a partir de un cuestionario de la frecuencia de alimentos administrados al inicio del estudio lo que había que llenar era cuánto comí iba haciendo esas cosas y luego se hacían los exámenes de sangre y la conclusión es que nuestros datos sugieren que un mayor consumo de carnes rojas se asocia con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca el otro estudio es acerca del consumo de huevos y el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes un meta análisis dependiendo de la ingesta más alta o más baja de huevos respectivamente por cada incremento de cuatro por semana de la ingesta de huevos los riesgos de enfermedades cardiovasculares aumentaron y las enfermedades cardiovasculares de los pacientes con diabetes y más casos de diabetes fueron diagnosticados respectivamente los análisis de los subgrupos mostró que la población de otros en otros países occidentales han aumentado la enfermedad cardiovascular más que en los Estados Unidos conclusiones nuestro estudio sugiere que existe una asociación positiva dosis respuesta entre el consumo de huevo y el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la diabetes este otro estudio las dietas bajas en hidratos de carbono y por todas las causas y la mortalidad por causas específicas dos estudios porque traje este estudio en Estados Unidos se está promoviendo mucho y no sé a nivel del mundo lo que se llama la dieta paleo diet que es un alto consumo de grasa y colesterol dice que se necesita el colesterol si ya lo produzco para que lo necesito y la otra es que se consume una cantidad excesiva de proteínas para bajar de peso y para la diabetes lo que pasa es que los estudios en paleo diet son estudios que duran menos de un año y para usted saber si el estudio es efectivo tiene que pasar de 7 años por eso el estudio que le traje de casi 20 años en médicos es bueno porque usted cada 7 años usted regenera su cuerpo o lo degenera más totalmente de la cabeza hasta los pies entonces vamos a hablar de esa dieta baja en carbohidratos que son importantes también ayer hablamos los carbohidratos allá el resumen es que de fondo de datos sobre la asociación a largo plazo entre las dietas bajas en hidratos de carbono y la mortalidad son escasos así que el objetivo del estudio era que para examinar la asociación de las dietas bajas en carbohidratos con la mortalidad durante los 26 años de seguimiento en las mujeres y 20 años en los hombres esos son los estudios contundentes diseño un estudio prospectivo de mujeres y hombres seguido del año 1980 las mujeres del año 1986 los hombres hasta el año 2006 las dietas bajas en hidratos de carbono ya sea con énfasis en fuentes animales de grasa y proteína o de origen vegetal dice de origen animal vegetal o de origen animal enfatizado dice a través las fuentes vegetales de grasas y proteínas se calcularon a partir de cuestionarios con frecuencia alimentaria también validado con múltiples evaluados durante el seguimiento seguimiento de los 85.168 participantes la configuración fue un estudio de salud de profesionales de salud que fueron enfermeras evaluadas en el estudio entre edades de 34 a 59 años al inicio del estudio y 44.548 hombres de edades de 40 a 75 años al inicio del estudio que no tenían ni enfermedad cardíaca ni tenían cáncer ni diabetes o sea para participar tenían que ser saludables ¿qué pasó con el estudio? que de los 85.168 mujeres de edades de 34 a 59 años al inicio del estudio y los 44.548 hombres de 40 años a 75 al inicio del estudio que no tenían cardiopatía cáncer o diabetes se encontró lo siguiente se documentó que 12.555 muertes 2.458 cardiovasculares 5.780 cancerosas en mujeres y 8.778 muertes 2.746 cardiovasculares 2.960 cancerosas en los hombres que se determinó entonces en conclusión que una dieta baja en carbohidratos basada en fuentes animales se asoció con una mayor mortalidad por todas las causas en hombres y mujeres mientras que una dieta baja en carbohidratos a base de vegetales se asoció con una menor tasa de mortalidad en enfermedades cardiovasculares entonces esta es la conclusión del estudio espero que el señor la bendiga mucho chau 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 Gracias por ver el video.